Venga usted en Noticias HCH Nocturno, con los periodistas Pablo Matamoros y Celsia Mejía. Título 10 HCH Nocturno. Título 11 HCH Nocturno, con los periodistas Pablo Matamoros y Celsia Mejía. Incluye la revisión físico-mecánica por parte del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para asegurar turismo seguro. Karaoke. Todo listo para el sensacional karaoke de HCH desde la Plaza Central de Ciguatepeque. Las noticias más importantes de Honduras y el mundo solamente en Noticieros HCH. Buenas noches, televidentes de Hable Como Habla Nocturno. Les saludamos una vez más el día de hoy, viernes, con fecha 28 de marzo del año 2019. Un viernes bastante agitado en relación a noticias. Hoy, como siempre, contacto completamente en vivo en diferentes partes del territorio nacional, ya que hay varios equipos de Hable Como Habla en diferentes sectores del territorio de nuestra querida Honduras. La bienvenida a quienes nos escuchan a través de la radio HCH a partir de este momento. Y también, muchas gracias si usted nos ve en cualquier parte del mundo a través de Internet. No sé si estamos listos con Césia Mejía. Césia Mejía, el día de hoy, está en Exteriores. También Mayra Tercero, el día de hoy, está en Exteriores. Se encuentran en Ciguatepeque. Y, desde luego, no sé si ahora tenemos lista a Césia, porque si no, voy con noticias de último momento e informes especiales. Mucha atención a este informe de último momento. Mucha atención. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento, hoy en hora de la tarde, Quique Vázquez nos informaba desde el latío incendio forestal nuevamente en el latío, en el sector que sirve de pulmón para los que vivimos aquí en la capital. Mucha atención a este informe, se reactiva este incendio en el latío, desde las dos de la tarde se nos avisó, llegamos hasta este sector y estamos observando lo que ocurre en este instante con cámaras de hable como habla. Ya estaremos nuevamente desde el latío, ya bomberos también a esta hora están solicitando ayuda también a las fuerzas armadas y a otras autoridades para que le acompañen a apagar estos incendios forestales que prácticamente ya no se aguantan. Esto es lo que está sucediendo en este momento, repito, aquí en el latío. El latío queda en una de las partes más altas de Tegucigalpa, queda en el cerro El Picacho y lamentablemente está cercano también a La Tigra, que son lugares cercanos a la capital, pero son lugares que sirven de pulmones, todavía nos dan mucho oxígeno a pesar de la gran cantidad de personas que ya vivimos en Tegucigalpa. Así que ya estaremos ampliando más detalles de lo que sucede con este incendio forestal en el latío. Pero me voy a un lugar fresco todavía, me voy hasta Ciguatepeque para saludar a Cecia Mejía. Cecia, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Muy buenas noches a todos los televidentes y radioescuchas de HCH. En efecto, me encuentro en la ciudad de Los Pinares, lista con un gran equipo humano y técnico de este importante medio de comunicación hondureño. Estamos aquí en la Plaza Cívica La Amistad, donde se va a desarrollar el carrero que va a iniciar en unos minutos y ya estamos viendo que está comenzando a llenarse. El escenario también está listo por el otro extremo, un presocio escenario donde lo han arreglado para que vengan todos los habitantes de este lugar y los que viven en sectores aledaños para que disfruten de una noche amena, llena de talento catracho. Así que hoy, Pablo Matamoros, estaremos junto a usted desde la hermosa ciudad de Los Pinares. El karaoke, ¿quién lo anima por parte de Hable? ¿Cómo habla Cecia? Así es, se va a desarrollar el karaoke de HCH. Se hace esta actividad esta fecha porque se está ejecutando, se está desarrollando el Festival Nacional del Pino. Una fecha tradicional donde se realizan diversas actividades aquí en Cicuatepeque. Entonces hoy va a estar siendo conducido por nuestra compañera La Colocha de Oro, Mayra Tercero y César Enamorado. También estará Kenia Mondragón acompañándolos, pero es impresionante, Pablo, déjeme contarle. La gente se nos ha acercado, nos ha preguntado si todavía puede participar, que si todavía vamos a regresar en otra fecha para poderse inscribir. Hay mucho positivismo por parte de los ciguatepequenses y mucha emoción, porque van a disfrutar, como se lo digo, de talento de esta hermosa ciudad. Pues esto es lo que sucede en este instante allá en Cicuatepeque. Así que ya voy a regresar con usted, Cecia Mejía, porque también tenemos varios contactos y noticias de Último Momento. Mucha atención. Último Momento Último Momento Último Momento Último Momento Estamos que se siguen dando muertes por accidentes vehiculares. Se está reportando en la zona sur del país, en Nacaume Valle, la muerte por atropellamiento de una persona. Mauricio Matute, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Pablo Matamoros, compañeros en estudios. A esta hora de la noche estamos con la capacidad de informar del fallecimiento del señor David Ávila. David Ávila, residente en el municipio de Nacaume. A esta hora de la noche compartimos las imágenes ya que él se conducía en una motocicleta en la parte de atrás. Las compartía anteriormente con su hermano en un establecimiento de bebidas alcohólicas y dispusieron irse ya para su casa de habitación. Y él se cayó de la motocicleta cuando de repente pues un camión venía a toda velocidad, lógicamente, por la carretera Panamericana que conduce hacia Jicaro Galán. Y lo arrolló dándose a la fuga el camión. El señor es de nombre David Ávila, de 47 años de edad. Oficio, él es vendedor de artículos para el hogar en el departamento de Valle. Aprovechamos para avisarle a familiares y amistades que están sintonizando a esta hora HCH Televisión Digital para que se aboquen donde está el cadáver ya del señor David Ávila frente a la Escuela de Agricultura Luis Landa de esta ciudad de Nacaume. Ya en este momento están llegando lo que son las patrullas y posteriormente, lógicamente, estarán pues ya llegando Medicina Forense para realizar el levantamiento. A causa de las bebidas alcohólicas, el conductor de la motocicleta, que es su hermano, no se dio cuenta hasta llegar aproximado al lugar donde ellos residían y sintió, dice él, que no iba su hermano en la parte de atrás dejándolo tirado en el pavimento. Compañeros, en estudio desde la ciudad de Nacaume, Mauricio Matute, para HCH Televisión Digital desde nuestro departamento de Valle. Es difícil esta historia, pero que sirva también de ejemplo para otras personas que andan en esta situación. Seguimos con más información. Voy con Nelson Sorto. El día de hoy, también aquí en la capital, un accidente automovilístico, una rastra, un camión, pues aparentemente los frenos no le funcionaron. Venía llegando a la capital, esto por la colonia El Carrizal, y se llevó en el paso que llevaban varios vehículos, muchas personas lesionadas, y también una tragedia. Un niño de dos años ha muerto. Nelson Sorto nos cuenta la historia. HCH Policial Muchas gracias. De inmediato presentamos los hechos policiales más importantes en Tegucigalpa, como Ayagüela y sus alrededores. Un pesado camión desenfrenado de alta velocidad causó la muerte de un menor de dos años y deja varios heridos que fueron ingresados a la emergencia del hospital Escuela. El fatal accidente se registró en la calle principal de la colonia El Carrizal, ingresando a la capital. El video de las cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencia 911 muestra el preciso instante del accidente. De inmediato los paramédicos del Sistema Nacional de Emergencia 911, el cuerpo de bomberos del Carrizal y paramédicos de la Cruz Roja se hicieron presentes al lugar para auxiliar a los heridos, clamando atención médica. Uno a uno fueron saliendo de los amasijos de hierro y trasladados a la emergencia al principal centro hospitalario del país. En el lugar murió un menor de edad que fue identificado como Joseph Aldair Laine Velázquez de dos años de edad. Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo e ingresó su cadáver a la morgue capitalina. Asimismo, en el principal centro asistencial del país, el hospital Escuela, se reportó el ingreso de nueve pacientes, entre ellos mujeres que llegaron con golpes de consideración y que fueron atendidos por los médicos de turno. Estamos hablando de que ya se encuentra bajo el puente del Prado, dentro de un minuto, dos minutos está con nosotros aquí. Los pacientes que ingresaron a la emergencia del hospital Escuela corresponden a los nombres de Henry Alexander Mejía, Jonathan David Matute, Wilmer Daniel Monterroso, conductor del taxi, Bayron Antonio Godoy, Eduardo Yafet Espinal Sierra, Erling Castellanos Perdomo, Francisco Iván Ortega, Asterio Alemán Godoy y Kaylin Giselle Velázquez, todos fuera de peligro. HCH Policial En el lugar del accidente se encuentra la compañera Nirvana Velázquez, ya hay tráfico vehicular, ya se hizo el levantamiento correspondiente del niño que falleció. ¿Qué es lo que está sucediendo en este sector, Nirvana? Así es, muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Desde el lugar de los hechos donde lamentablemente ha fallecido este menor y se ha ocasionado todo este accidente, nos encontramos ya con personal de los miembros que trabajan en esta empresa que trasladaba todo este material hecho para la electrificación. Por eso ellos nos comentaban tras cámaras que esta arrastra venía desde San Pedro Sula y que pues lamentablemente sí han salido afectados con robos en esta unidad. Coméntenme, amigo, ¿usted es que forma parte de la empresa? Bueno, entendemos la situación de que no quieran hablar, sin embargo, va a tener una larga noche debido a que vean todo el material que continúa aquí, regado en el pavimento, en este carril que se encuentra todavía completamente cerrado. Por lo tanto, le decimos a las personas que quieren transitar por este sector que no hay paso y que busquen rutas alternas debido a que solo está habilitado el carril que se dirige de Tegucigalpa hacia la salida al norte. También este menor ya ha sido levantado por parte de las autoridades de medicina forense y se espera que ya en unos breves instantes se entregue el cuerpo de este menor. Aquí todavía se encontraban, Pablo, personas que, miembros del cuerpo de bomberos, pero hace instantes se acaban de ir, pues ellos han realizado una labor de limpieza con estas mangueras a presión para así eliminar todo el aceite que había quedado regado en este sector y que podría ser sumamente peligroso y causar otro accidente de no ser limpiado de la manera adecuada. También aquí siguen muchas personas, muchos curiosos que se acercaron a ver el accidente y, como mencionamos, muchos se dedicaron a unos a la bulla y otros a la cabulla. Salieron perdiendo esta empresa. Y aquí, abogado, es donde se encontraban tres de los vehículos que se vieron involucrados en este accidente. En esta parte estaba el bus Coaster, más abajo de aquí estaba el pick-up blanco. En este sector se encontraba el bus color amarillo. Y más arriba, en esta parte de acá, cerca de este poste de esta valla, se encontraba el bus Brujito, color gris. Por eso vamos a hacer una breve mención de los vehículos involucrados en un pick-up blanco con placas PDZ 46-43. También se vio involucrado un Coaster de la ruta Carrizal Centro Miraflores con numeración 267. Un bus amarillo de la ruta Carrizal Miraflores con numeración 668. De igual forma, el bus Brujito, color gris, con placa HAT 49-49. Y el taxi numeración 319. Y la rastra, que es la que está aquí, con numeración placa AA-R65-88. Si no tienen consultas, abogado, en Cámara de César Reyes les informó Nirvana Velásquez. ¿Cuál es el estado de salud de estas personas que han ingresado a emergencia del hospital Escuela? Enrique Vázquez, buenas noches. Buenas noches, abogados, televidentes y oyentes en diferentes partes del país. Es un gusto saludarles. En efecto, estamos ubicados en la emergencia del hospital Escuela, donde han sido trasladados, según la información, 10 personas. 10 personas que resultaron heridas luego de este accidente que se ha generado en horas de la tarde. Aún trabajan indagando sobre el estado de salud los relacionadores públicos de este centro hospitalario. Estamos hace ya un par de minutos y estamos a la espera de que se dé el resultado final sobre el estado de salud de los mismos. Nos han informado, pero no un dato oficial, de que están estables. Pero, abogado, estamos a la espera porque aún la relacionadora de este centro hospitalario no está lista, por lo que estamos al pendiente. Y, por supuesto, vamos a informarles a ustedes una vez que salga y brinde toda la información que se mantenga en este lugar. El nombre de estas personas que han ingresado a emergencia del hospital Escuela, Enrique. Aún estamos a la espera de que lo brinden, abogado, lo que se mantiene hasta el momento de que ingresaron 10 personas. 10 personas fueron las que han ingresado a este centro hospitalario, de las cuales mantenemos los nombres de 8. Mantenemos los nombres de 8. Uno de ellos es Henry Alexander Mejía, de 22 años. También está Jonathan David Matute, Wilmer Daniel Monterroso, Dayron Antonio Godoy. También se suma Eduardo Jafet Espinal Sierra y Francisco Iván Ortega. Para finalizar, también está en la lista Asterio Alemán. Son las 8 personas que se tienen registrados hasta el momento que están siendo atendidos en este centro hospitalario. Sin embargo, han informado que son 10 en total. Pero, por el momento, únicamente se mantienen los datos de estos 8. Que el estado de salud hasta el momento se desconoce. Abogado, reitero, estemos a la espera de que salga quien va a brindar esta información correspondiente. A ver si nos trasladamos también a la morgue del Ministerio Público, que está cercana a emergencia del hospital Escuela. Para saber si ya entregaron el cuerpo del niño que falleció en este accidente automovilístico. Y también a la madre, que la tuvieron que llevar también a una ambulancia de emergencia del hospital Escuela. Porque, desde luego, y es natural, se puso en una situación difícil por ver a su niño, como cualquier madre, como cualquier padre de familia, al ver a su niño muerto en este accidente. Así que ya vamos a regresar hasta la morgue del Ministerio Público. Mientras tanto, mucha atención a este informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. Hemos dado esta noticia de último momento. A eso de las 4.30 de la tarde, dos personas acribilladas en un taller de mecánica. Y también a esta hora, hay personas que se han detenido en operativo que realiza la policía. Orlin Castro, buenas noches. Este es un informe especial. Hacia buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Seguimos aquí en la 32 calle 15 y 14 avenida del sector de la colonia Montefresco Este. En estos momentos, autoridades de medicina forense, Ministerio Público, ya están finalizando el levantamiento respectivo de estas dos personas que fueron acribiadas a balazos en horas de la tarde. Se han identificado como Nery Fidel Márquez Zelaya y Mario Murillo Valle en el interior de un taller de mecánica. Según autoridades, podría ser enemistades personales, pero ellos serán quien haga las investigaciones sobre este doble crimen que se ha desarrollado en horas de la tarde y noche en la ciudad de San Pedro Sula. También, miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pam Díaz, en horas de la noche le han dado detención a tres ciudadanos. Estos en el sector, uno en el sector de Petoa, Santa Bárbara, ha sido identificado como Eli Josué Díaz, de 24 años de edad, alias El Yanqui. Miembro activo, se le conoce como miembro activo de la Mara MS-13. A este se le ha decomisado 500 lempiras en efectivo, producto del cobro de la extorsión. También ha sido puesto a la orden de la Fiscalía, otra persona que se dedicaba a cobrar la extorsión, pero este de manera individual, según han manifestado los miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pam Díaz. Ha sido ya presentado a lo que es la Fiscalía de turno para posteriormente hacer la respectiva investigación sobre este caso. Esta persona, conocido como el nombre de Jairo, alias El Jimmy, quien supuestamente se hacía pasar como miembro activo de la Mara Pandía 18. También Jairo Enrique Borja Castillo, quien se le decomisó una mototaxi. Esta persona ha sido identificado como miembro de una estructura criminal que operaba en el sector de Chinda, Santa Bárbara. También nos desplazamos hace unos minutos hacia la carretera que conduce al municipio de Villanueva, a la altura del kilómetro 71. Una persona quedó tirada en lo que es la mediana del boulevard después de que un vehículo impactara en la parte de atrás de otro pico de Paila, donde este se conducía. Hasta esa hora que nosotros llegamos al lugar, no habían llegado los miembros paramédicos de emergencia de 9-11 a trasladar a esta persona que sufrió fuertes fracturas en su pierna derecha. Con este contacto, este breve resumen de noticias desde la zona norte del país, con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez. A esta hora, nosotros les damos el estudio principal de Buenas Noches. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos ahí un video que nos ha mandado también Pablo Chavarría. Ya viene Semana Santa, ya muchas personas van a salir a carretera, muchas personas han manejado en ciudad y todavía no han manejado en carretera. Es la primera vez que van a manejar en carretera. Y he de tener la prudencia necesaria. Me dice Pablo Chavarría, mire este video, cómo los vehículos rebasan en curva, a alta velocidad. Esto es una carretera de la Guama, Peñablanca. Por eso, muchos accidentes en la zona. A vista y paciencia de la policía. Vamos a ver este video que nos manda Pablo Chavarría, que también tiene un audio respectivo. cómo vehículos pasan en curva. Eso es de una calle de un carril de ida y uno de venida. Y es un poco difícil, pero dice que tenemos noticias de último momento. Otro incendio. Mucha atención a este informe de último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento. Otro incendio. Esto es una zacatera, pero que ya está llegando a casas en la colonia Cerro Grande. Alejandra Rubio se encuentra en este lugar y nos da detalles. Alejandra, muy buenas. Muy buenas noches, abogados por Gerardo Matamoros. En este momento nos encontramos exactamente en la colonia Cerro Grande, zona 2. y exactamente en frente de la iglesia Nazareno, como quien viene a los terrenos de Heredero Gómez. Hay un incendio de proporciones increíbles. Casas que ya están siendo amenazadas para quemarse. Es increíble. Ya hay un cuerpo de bomberos que está tratando de apagar este incendio que parece un infierno. Así bien como lo escuchan. Esto es increíble. Muchas personas ya están jalando sus baldes de agua. Están tratando, pues, de poder sobreabordar sus viviendas. Pero la verdad que muchas de las casas son de madera que está en este sector. Tenemos una madre por acá. Cuéntenos, usted habita en este sector. Sí, claro que sí. Y cuéntenos, ¿no tiene peligro con su casa? No, yo vivo al otro lado. Al otro lado. ¿Desde qué hora se suscitó este incendio? ¿Cómo empezó? No, mi amor. Yo hasta ahorita me di cuenta. Hasta ahora ya hemos visto personas que están con llanto. Porque están perdiendo sus cosas. Preocupadas, Pablo. Porque este es un sector muy humilde. Digamos que casi todas las casas son de madera. Y esto ha causado preocupación. También le hacemos un llamado a precaución para las personas que están en este sector. Porque el cuerpo de bomberos está con su respectiva ayuda para poder apagar este incendio. Y está levantando bastante ceniza. La ceniza con fuego. Así que si ustedes tienen carros en esta cercanía, que los muevan en otro sector. Y también, pues, que tengan cuidado con sus niños. Es demasiado la bruma. El humo es increíble. Y la verdad que este incendio ya lleva horas en este sector. Y hasta este momento, pues, que llegan las autoridades correspondientes, hemos logrado ver que el fuego poco a poco se apaga. Pero la verdad que se necesitan horas. Ustedes no se imaginan. Es casi todo el cerro del lado derecho de la colonia Cerro Grande. Exactamente aquí, en el sector 2, frente a la iglesia mormona, en las casas, en los sectores de la colonia de herederos Gómez. Acá muchas personas tratando de apagar este fuego. Tenemos muchos hombres aquí también colaborando al cuerpo de bomberos. Y la verdad, ¿desde a qué hora ustedes están colaborando para poder apagar este fuego? Estamos de las seis y media aproximadamente. ¿Cómo inició este incendio? Ah, Rubén, de abajo de la casandra, por arriba, a la zona 1 de la Cerro Grande Gómez, número 1. ¿Desde la casandra, este incendio se viene, pues, movilizando hasta este sector? ¿Hay casas que están siendo afectadas? Uh, bastante. Arriba, casualmente, una casi se prende. ¿Cuántas casas quemadas aproximadamente en este momento? Yo creo que abajo, o sea, aquí arriba, ahorita, gracias a Dios, podemos controlar con los bomberos. Comentan que aproximadamente unas tres, cuatro casas han sido, pues, ya afectadas con este incendio. Así es, así es. Bueno, esperemos primeramente en Dios de que esto nada más sea una alarma y que esperemos de que este incendio se apague rápido. Esto es lo que podemos informar, abogado Palo Gerardo Matamoros. Nos movilizamos un poco a alejarnos tratando de alegrar este fuego porque no se aguanta el humo y la gente en este sector está alarmada. Así que le hacemos un llamado a las personas que viven en el sector de Cerro Grande, zona 2, exactamente en donde se le hace llamar, en frente de la iglesia mormona, el sector de Heredero Gómez. Acá se suscitó un incendio que viene desde las 6 de la tarde hasta el momento, pues, se ha trasladado acá a la Cerro Grande y se, pues, se está hablando de que a medida de tres, cuatro casas, pues, ya han sido afectadas con este incendio. Esperemos de que las autoridades correspondientes nos puedan dar aviso de esta información. Nosotros vamos a continuar en el hogar enviando fotografías y videos porque continúa el incendio en este sector. Abogado Pablo, hasta esta hora de la noche, si no tiene ninguna consulta, nosotros retornamos a Estudios Principales. Este es el sector que va del barrio El Chile hacia la colonia Cerro Grande, esa mitad de la cuesta. Así es, abogado, exactamente al otro lado de la calle, la colonia Cerro Grande, en frente de la iglesia mormona, la primera entrada de la colonia Cerro Grande. Bueno, ¿y cuántas casas hay que corren peligros en este instante? Sí, 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 sí. Muy sencillo, más allá del que no estorba, moviendo a las mujeres que solamente, pues, están aquí, más bien alarmando, porque muchas personas están llorando, abogado, porque tienen miedo a que lleguen a sus casas. Bueno, muchas gracias, Alejandra, y prácticamente estamos rodeados de incendios. En el latío, vamos a mostrar ahí una imagen que nos estaban dando nuestros compañeros, que se miran los edificios de aquí en la capital y al fondo se observa el incendio. Y también se nos está informando de otro incendio en la colonia Venezuela, pero que aparentemente es una zacatera. Pero mire usted, allá al fondo de esta foto, cómo se mira, cómo se mira el incendio en el latío. Cómo se observa el incendio en el latío. Prácticamente los capitalinos nos vamos a quedar sin agua, porque el agua poca que hay se está utilizando para apagar incendios de zacatera, incendios forestales. Nos vamos a quedar sin oxígeno, vamos a tener que trasladarnos a otro sector. Por favor, aparentemente no queremos la capital. Estamos rodeados de incendios esta noche del viernes, último viernes de este mes de marzo. Pero mucha atención a este informe de Último Momento. Mucha atención. Último Momento Último Momento Último Momento La unidad móvil de emergencia nocturna también ha estado en diferentes partes de la capital. En este instante se reporta de Último Momento el cuerpo de una persona ensabanada. Esto en la colonia Los Pinos. Carlos Raudales nos tiene más detalles. Carlos, con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Pablo Gerardo. Buenos días, abogado Matamoros, oyentes y televidentes de Hable Cómo Habla Televisión Digital. Estamos ubicados en Plan de Los Pinos, aquí a la parte oriental de la capital, Pablo, donde se reporta una persona muerta, envuelto en sábanas. Ha quedado esta persona. Hasta este momento se desconoce si se trata de un hombre o se trata de una mujer. Aquí los vecinos sorprendidos han llamado a los cuerpos policiales luego que fue encontrado o descubierto el cuerpo de esta persona envuelto en sábanas en un tramo oscuro de tierra. Aquí este sector, muy cerca de un contenedor de basura aquí en este lugar donde ha quedado el cuerpo sin vida de esta persona que hasta este momento, repetimos, Pablo, no se sabe si es un hombre o una mujer. Lo cierto es que los miembros de la Policía Nacional Preventiva, de manera inmediata, han llegado hasta este sector y han confirmado que se trata de una persona, de un ser humano, el que se encuentra ahí envuelto en esta sábana blanca con rastros de sangre. Ya la escena está siendo custodiada por los agentes de la Policía Nacional Preventiva, a la espera de los cuerpos de investigación, tanto del personal de la DPI como de los miembros del Centro Médico Forense Capitalino, para que sean ellos quienes realicen el respectivo trabajo de levantamiento del cadáver. Esto ha ocurrido, repetimos, en el plan de los pinos aquí al oriente de la capital donde se reporta este hecho violento aquí en este sector, en un tramo oscuro, un tramo de calle de tierra aquí en este lugar. Abogado Pablo Gerardo Matamoros. Me voy hasta el departamento de Atlántida, damos un informe que habían asesinado a un conductor de mototaxi, pero ya ampliamos ya con el nombre y con los datos completos de este lamentable hecho. Voy con usted, Ramón Maldonado. Buenas noches compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Este día en la comunidad garífuna de San Bocric, del municipio de La Ceiba, fue ultimado un joven que era conductor de una mototaxi. La víctima de nombre José Pérez Cruz, de 24 años de edad, era esperado en una de la boca calle, de una calle céntrica de este sector. Y una pareja de jóvenes le esperaba, y estos se conducían en una motocicleta, de donde quienes comenzaron a dispararle a mansalva con el momento que se acercaba en la mototaxi. Los jóvenes se taparon la cara con un pasamontaña, y a pesar de la cantidad de personas que había en el sector, comenzaron a disparar sobre la humanidad de José Cruz, a quien le infirieron más de siete disparos, quedando el cuerpo sin vida tirado cerca de la motocicleta. Los hechores se dieron a la fuga con el rostro cubierto, con rumbo desconocido. Por el momento no se conoce quiénes le quitaron la vida a esta persona. La población de esta comunidad quedó muy apesarada por la muerte de José Pérez Cruz, quien era muy querido en esta comunidad garífuna. Un informe enviado desde la ciudad de La Ceiba, por su corresponsal Ramón Maldonado, con imágenes de Carlos Córdoba. Muy buena. Y mucha atención a este informe de Último Momento. Mucha atención. Último Momento. Último Momento. Último Momento. Último Momento. Mucha atención a este informe de Último Momento. Confirmamos que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica le ha aumentado el precio a la energía eléctrica. Mucha atención a esta información de Último Momento. También se nos ha dado a conocer que ya este aumento saldrá con fecha de hoy, 28 de marzo, en el diario oficial La Gaceta. También se nos informa que el diario oficial La Gaceta, digitalizado, es decir, cuando usted ingresa a la página del diario oficial La Gaceta, a eso de las 9, 10 de la noche, ya usted podrá leer de cuánto es el aumento. En este instante no podemos decirle de cuánto es el aumento a la energía eléctrica, pero sí confirmarle que ya se aprobó un nuevo aumento a la energía eléctrica. Y ya también mañana, aunque sería ya prácticamente lunes, ya se va a ver reflejado, impreso en el diario oficial La Gaceta. Pero hoy, en horas ya de la noche, 10 de la noche, la digitalización de La Gaceta, con fecha de hoy, ahí usted podrá leer de cuánto es el aumento a la energía eléctrica de nuestro país. Seguimos con más noticias, voy a hacer un contacto hasta Ciguatepeque. Cecia Mejía, hoy está en exteriores, en esta movilidad que tiene Hable Como Habla, ya también estaré haciendo un contacto con Milagro Flores y Carolina Lanza, que se encuentran en Choluteca. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya inició el karaoke, ya observamos una muy buena cantidad de personas. Voy con ustedes, Cecia Mejía. Es un gran ambiente el que hay aquí en la Plaza Cívica de Ciguatepeque. Miren ustedes qué gran cantidad de hondureños se han venido a disfrutar ya de esta fiesta aquí en la zona central del país. Y estamos viendo en el escenario a nuestra compañera Mayra Tercero, César Enamorado y a Kenia Mondragón. Estas son imágenes en directo de lo que acontece aquí en Ciguatepeque, en la ciudad de Los Pinares. Y rápidamente vamos a hablar con la gente porque están emocionados porque HCH está en la casa. HCH está en Ciguatepeque. Vamos a ver, vamos a conversar con la gente. Buenas noches. Ana Francisca Murillo. Barrio El Parnaso. ¿Venimos a disfrutar? Sí, venimos a disfrutar. ¿Ven a apoyar a alguien en especial? No, solo observar. Siga disfrutando el HCH. ¿Y usted, mi amor? No queda hablar. A ver, ¿y usted? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es su nombre? Maudi Funes. ¿Viene a disfrutar del karaoke? ¿Viene a apoyar a alguien en especial? ¿Qué es lo que le motiva a estar aquí? Solo a ver nada más. A pasarla bien. Claro. Usted quiere hablar. Pero allá ya está la cámara. ¿Cómo se llama usted? Está mi mami. Mami. Bueno, así está el ambiente. Vamos a ver. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? María Cristina Orellana. ¿Desde dónde viene? De aquí, desde Villa La Esperanza, Ciguatepeque. ¿Y viene a disfrutar de HCH? Aquí se ve HCH. A conocerla personalmente a usted. Un HCH. Un HCH. ¿Cuatro horas? A 24 horas. Amigo, hola. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí está el saludo. Bueno, gran ambiente. También vamos a ver la presencia de los hombres. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Esteban. ¿Cuál? Don Esteban, ¿desde dónde viene? Aquí, desde Villa La Esperanza. Y viene a disfrutar de todo el staff de HCH y todos los cantantes. Aquí estamos disfrutando de HCH. Gracias. Bueno, pues lo dejamos que disfrute. Vamos a ver si mis compañeras me logran ver por acá para decirles que estamos en directo, para que motiven a todas las personas a que den un contacto de HCH. Mayra, en vivo. ¿Estamos en vivo? Ahí estamos. ¡Vamos! ¡Viva el T-WATFAC que somos! ¡Vamos, donados! ¡Viva el T-WATFAC! Bueno, pues ahí estamos observando esta enorme cantidad de personas que siempre que se dan cuenta que va a llegar hable como habla, pues es impresionante la cantidad de personas que llenan la plaza. Ya los políticos actuales ya no tienen esa capacidad para llenar estas plazas, pero hable como habla a cualquier parte del territorio nacional que vaya, pues yo no le puedo decir más. A quienes les puedo explicar es a quienes nos escuchan a través de la radio, es una plaza gigante allá en Ciguatepeque y está completamente llena. En el escenario que no lo podemos observar está ya Mayra Tercero y también está nuestro compañero Alan Paul para desde luego animar El Karaoke. A todos ustedes, pues muchas gracias por siempre asistir a estas convocatorias de El Karaoke de Hable Como Habla. Por eso cuando hay feria llaman y dicen queremos que vaya alguien de Hable Como Habla porque saben que hay gran movilidad de personas y cuando hay gran movilidad de personas, pues las personas que venden frescos, que venden dulces, que venden lo que usted está observando ahí, pues todo esto contribuye también a la economía de los lugares donde asistimos. Seguimos con más noticias, dice buenas noches, en la colonia Cerro Grande, dile a Alejandra que cuando dé reporte de bien las direcciones, toda nuestra familia nos está llamando porque dijo que había un incendio frente a la iglesia Nazareno en la zona 2. El incendio es entre los terrenos de los herederos Gómez y la zona 3. También a otros nos corrigieron, dije que hoy era viernes, el último viernes 28 de marzo, nos dicen hoy no es 28, hoy es 29 de marzo. Así que muchas gracias también, les agradecemos por estar atentos también a lo que informamos. Pero seguimos, seguimos con más noticias de Último Momento. Último Momento. Último Momento. Último Momento. Mucha atención a este informe de Último Momento, se nos reporta una nueva muerte. Esto en la zona norte del país, esto en Choloma. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este lugar? Voy con Rogelio Trego, completamente en vivo. Rogelio, adelante. Muy buena noche compañeros en Estudios Televidentes de HCH, pues precisamente estamos ubicados en la carretera que conduce de Choloma hacia el sector de Ticamaya. Precisamente a la altura de la colonia municipal, donde se registra una muerte más a causa de accidentes de tránsito. En este momento, pues ha sido identificado este joven de nombre Daniel Cortés, de 29 años, residente de Jardines Norte, donde ya se encuentran familiares en este sector. Por acá también se encuentra el presidente del patronato. Si nos acerca por acá también, vamos a tratar de dialogar con estas personas, porque ya días están solicitando ustedes, como presidente del patronato de esta colonia municipal, esta oscurana, en esta calle, donde han ocurrido muchos accidentes y que se han registrado muchas muertes. No, pues sí, estamos solicitando al alcalde, siempre le estamos solicitando al alcalde para que haga alumbrado esta calle que va a Ticamaya, que es el sector a Cencol. Nosotros aquí hemos solicitado también un túmbulo, o tres túmbulos, entre la colonia Jardines y nosotros la colonia municipal, para que ellos no hagan estos accidentes. Porque la verdad las cosas, aquí han habido varios accidentes, unos atropellamientos, accidentes así comunes y muertes, dos a muertes ahora, hasta ahora en este momento. Entonces, nosotros solicitamos al alcalde municipal de Choloma para que se haga cargo, los apoye también. Entonces, nosotros solicitamos eso para que haga cargo estos alumbrados, más que también, para que nosotros no podamos tener, porque tenemos también niños que vienen bajando del bus acá, en esta colonia, y nosotros necesitamos el alumbrado. Muchas muertes acá, muchas gracias al presidente del patronato, vamos a hacer un recorrido por acá, donde ya se encuentran familiares también, en este lugar, donde ya también se encuentra la policía de vialidad y transporte, y también familiares, familiares que se encuentran por acá en el sector, y es lamentable este hecho. Aquí podemos observar prácticamente donde él se conducía, en una bicicleta color azul. Aquí estamos viendo donde también el vehículo que lo atropelló, se dio a la fuga, y podemos ver ahí una mochila de lona color verde, que se encuentra en el lugar. Eso, pues, lamentablemente, es lo que ocurre en el municipio de Choloma, Cortés. También se menciona que una persona salió también con algunas lesiones en este sector. Señor, esto es lo que podemos informar, compañeros, en este lamentable hecho que se ha registrado en la zona norte del país. Repetimos el nombre de este joven Daniel Cortés, de 29 años, residente en Jardines Norte del municipio de Choloma, donde ya familiares se encuentran en el lugar, y también a la espera de doctores de Mijina Forense, para que puedan realizar el respectivo levantamiento. Compañeros, con este informe, con el apoyo en cámaras, Dani Manzanares, Rogelio Trejo, para HCH Televisión Digital. Bueno, lamentamos esto, Rogelio Trejo, y ojalá que las autoridades hayan escuchado, que se necesitan túmulos, se necesita más alumbrado público en este sector, para que los conductores, cuando pasen por el mismo, desde luego tengan la visibilidad necesaria. Hace poco manejé de noche, y a veces hay peatones a la orilla de la carretera, también personas que andan en bicicleta, a la orilla de la carretera, y andan con ropa oscura, y a veces uno no los puede visualizar. Hay peatones que en carretera se pasan, y se pasan con ropa que de largo uno casi no puede, aunque tenga buena la vista, no lo puede percibir. La luz del vehículo, pues no tiene tanto alcance, y hasta que está muy cerca uno, observa que se pasó una especie como de sombra, y es una persona. También el peatón debe entender que si anda a ropa oscura, debe tener todavía más precaución de lo debido. Hablando de accidentes automovilísticos, también nos dice Richard Mejía, conductor de Hable Como Habla, que está activo hoy nuestro compañero día de tráfico, Plaza Miraflores, hasta el Instituto Central, horrible tráfico. Otro del Colegio San Francisco, hasta la Colonia 21 de Febrero. El otro tráfico es del Instituto Hondureño de Seguridad Social, hasta el aeropuerto, tráfico lento. Bueno, bueno, está una situación de tráfico aquí en la capital, es difícil. Pero también Pablo Chavarría, nos manda un video con el audio respectivo, y me parece que es importante la observación que él hace. Y también yo les informo, si usted anda en carretera, una regla principal es que usted no rebase en curva. No rebase en curva jamás. Su vehículo puede tener la potencia de rebasar lo más rápido posible, pero no lo haga. No lo haga, es una regla para no tener accidentes automovilísticos. En curva no se puede rebasar. Aunque el vehículo de adelante vaya lo más lento posible, usted no lo puede hacer. Aunque usted le agarró la tarde, aunque usted va con prisa, no puede rebasar en curva. Es una de las reglas principales de la ley de tránsito en nuestro país. Vamos a escuchar lo que narra Pablo Chavarría. ¿Cómo rebasan los carros en el lago de Yohoa? Rebasan en curva, cargado de gente, y ahí va, miren. Por eso suceden los accidentes, y ahí viene la patrulla, miren. La policía, y esto es lo que sucede, señores. Por eso la gente llora y grita después que era buena gente, que aquí y allá no respetan las señales de tránsito, no respetan las curvas. Después viene una familia a disfrutar aquí en el lago, y rebasan en curva sin importar las consecuencias. Bueno, pues es importante esta observación, Máxime, que esta vez puede ser la primera vez que usted salga a transitar en carretera. Ya viene la Semana Santa, muchas personas van a balnearios cercanos o un poco más retirado y van a utilizar la carretera. Como regla, repito, no rebase en curva, no rebase en curva, y ojalá que lo graben y que se graben. Muchas personas lo hacen. Esta carretera, cuando uno viene de tela o cuando va para tela, hay muchos vehículos que rebasan en curva, y uno cuando viene en su carril normal no hay a qué hacer, no hay a qué hacer. No hay a qué hacer, detenerse, seguir, tirarse a la orilla, porque mira que el otro vehículo viene a una velocidad también extrema. No rebase en curva, y si va a salir en Semana Santa, pues no lo haga. Seguimos con Informe Especial. Mucha atención. Este es un Informe Especial. Este es un Informe Especial. Este es un Informe Especial. Mucha atención a este Informe Especial. Se ha detenido a un policía activo. Se ha detenido a un policía activo. ¿Cuáles son las razones que se ha detenido a este policía activo? Tenemos aquí el comunicado por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, que junto a la DPI, Dipol, se dio seguimiento al ciudadano Víctor Antonio Girón Reyes, de 28 años de edad, conocido con el alias de El Chino, a quien se le supone responsable de cometer los delitos de extorsión continuada y asociación ilícita. Ante ello, una vez presentada una serie de pruebas que incriminan a Víctor Girón en la comisión de estos delitos. Los juzgados capitalinos libraron orden de captura en su contra, lo cual se le dio cumplimiento este día en el barrio La Bolsa de Comayagüela. En estos momentos, las investigaciones indican que Víctor Girón, alias El Chino, es miembro activo de la policía. Además de que se investiga su presunta vinculación con la organización criminal Mara Salvatrucha, donde se presume desempeñaba acciones relacionadas con la recolección del cobro de extorsión, transportar y entregar armas de fuego, además de facilitar información de interés para los miembros de esta organización criminal, especialmente a los dos cabecillas de esta estructura, quienes ya guardan prisión, y son identificados como alias Tobal y alias Cejas. Al momento de su captura, a Víctor Girón, alias El Chino, se le decomisó dos teléfonos celulares y un vehículo turismo color gris, marca, ahí da la marca, el capturado será remitido a los juzgados correspondientes por suponerlo responsable del delito de extorsión. Imagínese usted un policía activo, cuando uno va a poner la denuncia que lo están extorsionando y se topa que el extorsionador es el policía, gracias a Dios, que lo han detenido, en el caso que sea cierta la información que se ha dado. Sigo con más noticias, breves informativas con Mariel Arteaga. Breves informativas a la hora. Un vehículo repartidor de churro fue objeto de un asalto cerca del Parque Bellavista de Olanchito por dos sujetos que se conducían en una motocicleta llevándose parte del dinero de las ventas. La Policía Nacional detuvo a un ciudadano sospechoso de lavado de activos y se le decomisó más de 10 mil dólares en efectivo. La Policía Nacional, a través de la Policía de Frontera en el puesto de control de Corintón, detuvo a Javier Antonio Mejía Jordan, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos, quien al momento de salir del país se pasó inspección en el vehículo que se conducía. A esta persona se le decomisó 10 mil 465 dólares americanos, además de 160 mil 510 lempiras. Esta persona ya fue puesta a la orden de las autoridades. En el sector del Atillo, pulmón de la capital de la República, un nuevo incendio forestal se registró. Pues lastimosamente, como siempre, pues la mano criminal. Y pues nosotros aquí tratando de sofocar este incendio para socorrer a las familias y las casas que hay aledañas acá al incendio. Gran cantidad de parte que se ha quemado aquí. Sí, estamos hablando de un sector bastante grande porque viene el incendio desde el sector de Miralagos. Y aquí estamos en el sector de la Alhambra, estamos hablando de aproximadamente 4 hectáreas. En la Corte de Nueva Chor, se presentó el exdiputado nacionalista Antonio Hernández, quien es acusado de tráfico de drogas, donde sus apoderados legales, Michael Tein y Omar Malón, llegaron con las intenciones de postergar la fecha de la audiencia hasta el mes de octubre. Sin embargo, el juez Kevin Castell lo aprogramó para el próximo 30 de septiembre. Este día en Choluteca, se dio el último adiós a la poeta Juana la Loca. Un dueño de billar y taller de refrigeración eran Arles Benigno Sarmiento Vanegas, de 42 años, a quien otro individuo le quitó la vida en horas de la mañana. No directamente, como les digo, nosotros no sabíamos que tenía enemigo. Un tranquilo, como usted lo ve. Sí, él tiene negocio, tenía su billar, tiene su buena casa y trabajaba aquí en la universidad. ¿Cuál es el nombre concreto? Él se llama Allen Sarmiento. Sí, Sarmiento Vanegas. Breves informativas a la hora. Bueno, Enrique Vázquez se encuentra con Blanca Izaguirre. Blanca Izaguirre es presidenta del CONAPRED. Tiene un informe de la situación en que se encuentra el periodista David Romero. Enrique, voy con usted. Estudios, es un gusto saludarles este día. El CONAPRED ha presentado un informe al Instituto Nacional Penitenciario de las condiciones donde se encuentra el periodista David Romero. Para ello ya me acompaña la presidenta de esta institución, Blanca Izaguirre, licenciada. Es un gusto saludarle qué decir de este informe que ya ha sido presentado este día. Muchas gracias por la participación. Pues efectivamente ya realizamos una visita al segundo batallón para constatar las condiciones en las que se encuentra el señor David Romero Elner. Primero, pues asegurarnos de las condiciones, que no hubo ningún tipo de tortura al momento de la atención y efectivamente así lo manifestó él. Y luego las condiciones en las que se encuentra dentro del centro, ¿verdad? Nos manifestó que las celdas, pues él tiene colchón, su baño, está en una celda independiente. Recibió la visita del médico, del psicólogo al momento de llegar al anexo y al momento de la visita se le entregaron sus pertenencias que le había llevado a su esposa y obviamente pues esos hallazgos están en el informe, pero también estamos trasladando la petición del señor de que él sea trasladado al primer batallón para efecto de que haya un acceso mucho mejor de su esposa, ¿verdad? para el primer batallón que al segundo batallón. Él nos manifestaba que para efectos de entregarle comida o medicamentos, pues para su esposa es mucho más accesible el primer batallón que el segundo batallón. Entonces estamos haciendo igual, trasladando esa petición al Instituto Nacional Penitenciario y ellos resolverán, ¿verdad?, de acuerdo a lo que ya establece la ley del sistema penitenciario. ¿Ustedes, como CONAPREVE, toman a bien este traslado que ellos están solicitando, sin duda? Pues efectivamente la comunicación o el acercamiento a los familiares es parte de la rehabilitación, pero también entendemos que dentro de Tegucigalpa, o sea, no es que él esté en otra ciudad y que su esposa está acá y que no puede accesar, o sea, que no puede llegar a donde está él o no lo puede visitar. Nosotros hicimos las recomendaciones en el informe, como le digo, y el Instituto, pues, resolverá de acuerdo a lo que la ley ya establece en el sistema penitenciario. ¿Cuándo más o menos tendrían respuesta del Instituto Nacional Penitenciario? ¿O creen ustedes que sí se ha aceptado este traslado? Pues esperamos que la semana que viene, ¿verdad?, vamos a hacer una respuesta del Instituto Nacional. Esa pregunta creo que se la puede hacer a las autoridades del Instituto, ellos les sabrán contestar mejor y nosotros, pues, a la espera de la respuesta de este informe y de la solicitud que se ha hecho al Instituto. Bien, muchísimas gracias a la licenciada Blanca Izaguirre, presidente del CONAPREV, luego de este informe que ha sido presentado al Instituto Nacional Penitenciario. Junto a mi compañero Manuel Rojas, es este nuestro informe. Regresamos a Estudios Principales de HCH Televisión Digital. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado a través de sus cuentas de Internet y al cual le damos lectura a una de las informaciones que se ha dado en relación a la captura del periodista David Romero Elner. También queremos decirle que el día de hoy ha salido una manifestación que se autodenomina de Antorchas, también protestando por la detención del periodista David Romero Elner. Dice lo siguiente, CID reprueba la detención en Honduras del periodista David Elner Romero, beneficiario de medidas cautelares en razón de encontrarse en una situación de gravedad y urgencia por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. CID urge a las autoridades competentes del Estado de Honduras a reconsiderar esta decisión. Pero seguimos con más noticias. Bueno, esto de los incendios, estos de los incendios forestales, prácticamente estamos rodeados de incendios, de zacateras, incendios forestales aquí en la capital. Vamos con el tercero. Esto creo que es en la colonia Venezuela, por la colonia San Francisco. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí en Nirvana Velázquez con usted? Así es, buenas noches, abogado Pablo, nuevamente. Ahora nos hemos trasladado a la entrada de la San Francisco, muy cerca de la colonia Venezuela, en donde una zacatera que está ubicada en una hondonada ha tomado fuego y esto ha alarmado a todos los pobladores que se encuentran a la orilla de la misma. Por eso me encuentro con el teniente Cantarero. Teniente, alrededor de cuántos galones han necesitado, y van a necesitar más todavía, pero cuánta agua ya se ha utilizado. Sí, buenas noches, hermana. Igual al abogado Matamor, ¿en cabina? Pues lamentablemente siempre la gente con la mano criminal metiéndole fuego a las zacateras, a los basureros. Aquí lamentablemente ya utilizamos 3.000 galones de agua, tenemos que ir a recargar de nuevo para volver a apagar este incendio. ¿Alrededor de cuánto más se podría necesitar para terminar de sofocar este incendio y que ya no siga avanzando hacia las casas? Pues no tengo un dato específico de cuántos galones podemos utilizar. Lo que sí lamentamos es que estamos utilizando el agua potable, ¿verdad? En incendios que no deberían de ser. Esos llamados, todos los días se les han llamado a la población que no le metan fuego a los basureros, a las zacateras, que busquen otra alternativa para ir a botar basura también, pero aquí imagínense gastar recursos por algo que debería haber sido innecesario. Bien, muchas gracias, teniente. Y miren, solamente para mostrar, compañero, aquí hay varios de los pobladores que se encuentran cerca del sector. Amiga, coménteme, ¿es muy seguido que toma fuego a esta zacatera o es la primera vez? Es la primera vez. ¿Y ustedes alarmados por sus casas que pueden tomar fuego? No. Bueno, muchas gracias. Es una niña, comprendemos. Aparentaba a ser más grande, pero es una menor. Vamos a movernos aquí un poco para donde están los vecinos que con manguera en mano, como ven en las imágenes de mi compañero César Reyes, han tratado ellos de ayudar a los bomberos a sofocar estas llamas y evitar de esta forma que sus casas puedan ser pastos de las llamas. Caballero, ¿usted en una acción desesperada y ayudando a los bomberos está con su manguerita ahí tratando de sofocar un poco? Claro que sí, fíjese, buenas noches. Miren, pues tratando aquí de ayudarles un poco mientras ellos llegan, va. Porque como me miran, hay carros y hay casas aquí cerca y pues con miedo, ¿verdad?, de que pueda pasar algo. Un poco cansado, va, porque ya ratitos estamos. Y si se fijan, todavía sigue. ¿Hay gente que se acerca aquí a prenderle fuego con regularidad o es la primera vez? Fíjese que lo que tenemos más que todo problema es porque la gente viene a tirar basura. Entonces los desechos de la basura hacen que haya más facilidad de prenderse de fuego. Ustedes pueden ver por ahí, por ahí, o sea, hasta... Se acaba de ir la luz en la colonia de la entrada a la San Francisco, toda la Venezuela. Mira, hemos quedado completamente en la oscurana, como dicen los ancianos de nuestro país. Y vean ustedes, se acaba de ir la luz en este sector y pues esto, esperamos que no complique también la labor de los bomberos, pues ellos han tenido que movilizarse a recargar agua, pero ya en breve van a volver hasta este sector para tratar de sofocar las llamas y que de esta forma, pues las familias que se encuentren en este sector no corran peligro. Con este informe, en cámara de César Reyes, les informó Nirvana Velásquez. Bueno, y también gracias a Miguel Ordóñez, que anda con la unidad móvil para estas transmisiones a esta hora de la noche. Bueno, observamos ahí a este vecino que con una manguerita, desde luego el chorrito es poco, pero por la desesperación del caso, también está ayudando, pero también se va a quedar sin agua. Es una cantidad enorme la que está utilizando también para ayudar a los bomberos, para ayudar a los bomberos, pero también se va a quedar sin agua. Imagínense la gran cantidad de agua que se utiliza. Hay poca agua en Teucigalpa, en Comayabuela, y esta agua se está utilizando también para pagar incendios. Es decir, que dentro de poco no le va a llegar agua a su casa. No va a tener agua. No va a tener agua porque también somos malos capitalinos. Le metemos fuego ahí. Si hay zacateras, si hay árboles, no nos importa. Cuando ya no podamos respirar, ahí van a venir los problemas. Ahí van a venir los problemas. Y de remate, la energía eléctrica se va. Bueno, no sé si tengo a Ernesto Alonso Rojas listo. Antes de irnos a la pausa comercial, Ernesto, nos dicen que los empresarios en Villanueva Cortés están preocupados. Allá hay otro problema. Allá el problema es que cuando miran un predio bonito, lo están invadiendo. Solamente hoy han habido unas siete denuncias de invasión de terrenos en el municipio de Villanueva, en el departamento de Cortés. Buenas noches, Ernesto Alonso Rojas. ¿Con ustedes? Buenas noches. Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Buenas noches, televidentes de HCH, Televisión Digital. A esta hora de la noche, Pablo Gerardo, converso aquí en San Pedro Sur, aquí en un sector de la ciudad, con el presidente de la Cámara de Comercio de Villanueva, el conocido empresario, ingeniero Gerardo Meraz. Pablo Gerardo, y es que están preocupados los empresarios del sector de Villanueva, los diferentes sectores productivos de Villanueva. ¿Por qué? Porque en los últimos meses, en las últimas semanas, están proliferando increíble cómo están saliendo grupos invadiendo territorios que son privados. Y esto, pues, lógicamente, está deteriorando y prácticamente deteniendo el desarrollo de Villanueva. Ingeniero Gerardo Meraz, tan preocupados ustedes los empresarios de Villanueva por esto que está pasando. Buenas noches. Buenas noches, Neto. Buenas noches, auditorio. Sí, nosotros, como presidente de la Cámara de Comercio, estamos recibiendo en este momento varias denuncias del sector que nunca se había visto este tipo de cosas. Yo digo que no podemos construir deshaciendo lo que ya tenemos. Y no es posible de que nosotros, en el sector de Villanueva, que tenemos dos años de crecimiento continuo, lo llevemos a esta situación. Se está obstaculizando el desarrollo porque se están invadiendo zonas donde pueden venir proyectos habitacionales, proyectos industriales y todo esto, centros comerciales. ¿Y qué está pasando en Villanueva? Bueno, es que es exactamente lo que no entendemos porque no se había dado una situación de estas que se descontrole el sector. Hemos platicado con el alcalde, hemos platicado con los distintos sectores y no se nos ha olvidado esto. Estamos preocupados porque yo lo que he dicho siempre, la unidad, el equipo, el desarrollo se debe llevar ordenadamente. El orden y la disciplina atraen la bendición y es lo que habíamos logrado y ahorita no hayamos que hacer porque a diario estamos recibiendo denuncias de que... ¿Cuántas denuncias están recibiendo en este momento zonas invadidas? Solo en este día recibimos seis denuncias de otros señores que tienen pedazos de terreno muy pequeños de uno de media manzana, de una manzana y que realmente, como están en el sector, los encuentran invadidos hoy mismo. Y veo que solo les gusta invadir zonas, lugares privilegiados, de zonas planicies, zonas que están a la orilla, solares que están a la orilla del bulevar. Es correcto. Yo no digo de que no tengamos necesidad, pero somos los mismos hondureños dañándonos los mismos hondureños porque no es gente de afuera, es gente del sector. Yo digo que deberíamos de ordenarnos porque esto captura también otras cosas que no están contempladas para ese tipo de cosas, como es el agua, la luz y otras cosas sanitarias. Ahora, en realidad, si esto es de que el gobierno debe prestar mucha atención a esta situación que se está presentando en Villanueva. Es correcto, porque, miren, nosotros venimos desarrollando en este sentido ya un desarrollo bien sostenible. El año pasado hemos contribuyentes de cuatro millones y medio en el sector y otras compañías que estaban tratando de venir internacionales a este sector como la Cargill, que la tenemos ahí en el sector. Cargill. Cargill, la tenemos ahí en el sector y no están pensando en desarrollo, sino que más bien están con temor de traer más desarrollo al sector. Y esto nos preocupa porque, como todos los hondureños, y no es así. Nosotros queremos desarrollar en la Cámara de Comercio MIPIMES y hacer un sector bien bonito, pero esto nos está descontrolando el sector. ¿Está ocasionando pérdidas esto? ¿En qué aspecto? Claro, imaginémonos que una de las compañías que hace condimento en el país, que es muy conocida, estaba tratando de llevar su empresa para ese lado y en este momento no la va a llevar porque ya su sector está invadido. Obviamente, es una situación muy preocupante para ustedes, los empresarios de Villanueva y para el mismo gobierno debe de ser. Claro, estamos preocupados porque el orden debe de ser de otra manera. Las personas debemos de tratarnos con orden y disciplina no es deshaciendo lo poquito que tenemos que vamos a construir una nueva Honduras, es ayudándonos unos a los otros y teniendo sectores para lo que realmente se quiere que es habitacional y el sector del corredor es exactamente para industria. Bueno, muchas gracias Ingeniero Gerardo Melás, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del sector de Villanueva, la Cámara de Comercio de Villanueva. No hay duda, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidente de HCH y Televisión Digital, preocupados los empresarios de Villanueva, lo ha dicho él, el Ingeniero Gerardo Melás, por esta situación, invadidos totalmente, están siendo invadidos por los invasores, valga el término, la redundancia, pero están siendo invadidos por los propios invasores, los habitantes, sectores de Villanueva. Pablo Gerardo, mire aquí, cómo se observa en este momento, este es el ambiente, mire Pablo Gerardo, así está San Pedro Sula a esta hora de la noche, mucho movimiento de carro, mucha actividad, los sanpedranos ya activos hoy viernes, que es prácticamente el inicio de un fin de semana. Con el niño en cámaras y edición, abogado Pablo Gerardo Matamoros, en la presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento, se reporta la muerte por accidente vehicular de ex miembro de la policía de nuestro país, esto es una carretera CA5, ¿a qué altura? Lenina Costa, Maldonado, buenas noches. Último momento Así es, así es, muchísimas gracias, buenas noches, ubicados en el sector de la pirámide, aquí en la ciudad de Comayagua, completamente en directo a esta hora de la noche, esto está ubicado en la carretera que conduce de Comayagua hacia Tegucigalpa, todo el mundo en Honduras, conocen dónde queda este sector. Le voy a contar rápidamente qué es lo que ha pasado. El día miércoles en San Pedro Sula se puso una denuncia de un ex miembro de la policía quien estaba desaparecido. Según sus familiares, esta persona lleva con rumbo hacia la colonia Kennedy, a Tegucigalpa, a hacer un mandado, según lo último que él mencionó. Pero hace unos instantes la policía y las autoridades han sido alertadas del hallazgo de un cuerpo con su vehículo que ha quedado completamente inservible en esta curva que es bien pronunciada, una de las más pronunciadas aquí en la zona central. Estamos hablando que ya se ha encontrado a esta persona lastimosamente sin vida y aprovechamos de hacer el llamado a sus familiares hasta San Pedro Sula para que puedan comunicarse con las autoridades en Comayagua y así poder coordinar el traslado de su cuerpo, etc. Estamos hablando de que esta persona respondía en vida al nombre de Marco Isaía Rosales. Marco Isaía Rosales originario de San Pedro Sula se va a investigar qué es lo que ha pasado porque esto ocurrió el miércoles y su cuerpo fue encontrado hasta este día a esta hora desde la hora de la tarde las autoridades andan buscando pero pues aquí es oscuro es montañoso han llamado a los bomberos para poder rescatar su cuerpo y lo que sí podemos decir es de que lastimosamente aquí se encuentra sin vida. Hay mucha tela que cortar hay que ver primeramente dónde fue el accidente si fue accidente si posiblemente fue que aquí lo vinieron a tirar hay que ver cuando se realice el levantamiento si tiene su cuerpo marca de disparo de golpe, etc. Hay mucha tela que cortar en este caso de esta persona este hombre que ha fallecido aquí en este lugar preliminarmente se habla de que el vehículo se fue abandonada y así fue como ha perdido la vida pero hay que estar pendiente del levantamiento y así poder obtener más detalles repito el nombre de esta persona Marco Isaías Rosales Marco Isaías Rosales ha perdido la vida yo me quedo aquí Pablo para obtener más detalles al momento de su levantamiento ver si vienen familiares y más adelante en otro espacio brindaremos detalles de lo que está ocurriendo a esta hora de la noche en el sector de la pirámide hable como hable el único medio que se encuentra transmitiendo en vivo como es de costumbre las noticias en HCH vamos a deportes pausa comercial y retornamos con más noticias en Hable Como Habla buenas noches sumen judicial móvil de emergencia buenos días a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy en nuestra móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula tres personas que se conducían en un vehículo propiedad de una funeraria resultaron heridas en un accidente vial que se registró en el boulevard del norte a la altura de la colonia Fecitrán y solamente una una que salió bien golpeada la otra estaba medio pero estaba golpeado quedó medio curumbo del macanaje el otro se bajó el brazo nada más ahí le cae encima a usted va a caer estoy esperando cruzar la calle cuando los miro que se encaraman al muro ahí y salen y empiezan a dar vuelta y dije ya ve vale a la carrera de regreso y me caen encima entonces yo diré que agarraron para acá se mataron pero no gracias a Dios están vivos los dios ¿el vehículo tampoco iba a participar? no otros venían atrás aquellos brequearon todos brequearon atrás ¿y el estado de Lledalo? ah hay gente ahí ¿y el patín va? vean las latas de Barena ahí está en hora de la noche nos trasladamos a la carretera que conduce de dos caminos al boulevard que conduce al progreso y oro un camasal que transporta caña de una compañía azucarera quedó con las llantas hacia arriba según manifestaron personas que observaron el hecho el conductor perdió el control del volante saliendo ileso del accidente pero trabajadores de la compañía aducen que el sobrepeso de la caña hizo que esto se descontrolara mientras tanto minutos más tarde autoridades de la policía de transporte y viabilidad ejecutaron fuertes operativos en principales ejes carreteros tanto en las entradas y salidas de esta ciudad el único objetivo es accionar a conductores que no porten la documentación legal al momento de conducir su automotor una persona que se reportó como desconocida ingresó ayer en hora de la noche en la paila de un vehículo a la morgue del ministerio público de esta ciudad de San Pedro Sula según versión de autoridades forenses el cuerpo fue encontrado ya en estado putrefacto en la montaña de la fortuna municipio de Quimistán Santa Bárbara lugar donde se realizó el respectivo levantamiento mientras tanto médicos de la sala de emergencia del hospital Mario Catalino Rivas reportaron cero ingreso de personas heridas solo pacientes trasladados por paramédicos de 9-11 por enfermedades comunes que han afectado a los ciudadanos por el cambio de clima que empera sobre la zona norte este ha sido nuestra móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital les informó Orlin Castro Móvil de Emergencia Móvil de Emergencia Con noticias nacionales e internacionales ya regresamos en HCH Nocturno Aprobado en 1998 a raíz de la tragedia del huracán Mitch en Honduras el TPS es una figura que protege de la deportación a sus beneficiarios además que les otorga permiso para poder trabajar en Estados Unidos él él es Marduel Hernández de la Alianza Nacional del TPS sistema que alberga al menos a 13 países ¿para qué? para luchar y ir a pedir a la administración y al Congreso para que ya le pueda dar una estancia permanente a todas las personas con TPS sabemos de que somos alrededor de 450 mil familias con TPS los que estamos en este momento en riesgo de ser separadas estas familias son 275 mil niños hijos de beneficiarios con TPS de todos los países así que la separación de familia va a ser una situación muy devastadora desafortunadamente como hondureños nos sentimos muy decepcionados del el respaldo que debería estar recibiendo de nuestro gobierno hemos tratado de acercarnos haciendo algunas solicitudes hemos enviado cartas a la presidencia y hasta el momento pues todavía no hemos tenido ninguna respuesta ¿verdad? esperamos de que en algún momento pues vengan y puedan venir a apoyar a esta gente sabemos de que el aporte que hace la comunidad con TPS específicamente en cuanto a las remesas a nuestros países es tan importante de no ser solucionada este problema Honduras se va a ver muy afectado no solamente las personas con TPS sino que todas aquellas familias que dependen de las remesas que enviamos hacia nuestro país así que el llamado ¿verdad? para los funcionarios del gobierno que pongan atención a este problema antes de que vaya a ser demasiado más aún más grande ¿verdad? sabemos de que nuestro país no está en las condiciones de recibir a tanta gente como líder de esa organización su preocupación se extiende a raíz que no existe el mesurado apoyo que se pregone en Honduras por parte de las autoridades para los tepecianos ¿cuándo se va a terminar la cancelación? bueno nuestro TPS termina el 5 de enero del año que viene el 2020 ¿verdad? apenas tenemos que ya son nueve meses entonces mientras dure el letigio en las cortes nuestro nuestro TPS puede continuar pero esto no es una solución permanente es simplemente algo temporal así que por eso es que es importante que nos unamos que 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 vengamos a contar toda nuestra historia y que pidamos a los congresistas a los senadores que pasen ya una legislación algo permanente es muy importante ¿por qué? porque este es un país de leyes si bien es cierto la campaña anti-inmigrante de esta administración es de desechar a todos los inmigrantes terminar con todos estos programas temporales pero sabemos de que es un país de leyes y quienes pueden hacer las leyes son los legisladores los congresistas y los senadores los tepecianos hondureños en relación con el resto de los países tienen una ventaja y es que el TPS vence hasta enero del próximo año así que ese es el llamado la invitación nuevamente a todos nuestros compatriotas en Honduras háganle saber a todos los beneficiarios con TPS en Estados Unidos que se unan a este esfuerzo nos pueden encontrar fácilmente en Facebook Alianza TPS en la página oficial www.nationaltpsalliance.org ¿verdad? y gracias a esta empresa HCH por darle cobertura a nuestras preocupaciones gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo de venir y llevar todo este mensaje desde Rockville Maryland con cámara de Gregorio Aguilar les informó Gerardo Cáceres para HCH Televisión Digital Aprobado en 1998 a raíz de la tragedia del huracán Mitch en Honduras Al mal paso darle prisa hoy vence el plazo para que las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica la CRE brinden el informe trimestral de los pliegos tarifarios y todo apunta a la alza algo que impactará sin duda alguna en la economía del país todo aumento no es bienvenido por la empresa privada pero hay aumentos donde nosotros está fuera del control del gobierno y del país que son cuando suben los combustibles y nosotros no somos productores de petróleo y tenemos que estar nosotros claros en eso lo que sí es no podemos pagar ineficiencia del ENE y ese es el problema tenemos que trabajar e implementar el plan integral de rescate del ENE lo antes posible y hacerlo de una manera permanente y consistente porque si no vamos a a tener este problema recurrente de tener una empresa con problemas económicos que va a estar cargándole al pueblo hondureño las ineficiencias que tenga la alza en los precios de los combustibles la devaluación de la moneda son parte de los argumentos de la justificación que utilizan las autoridades de la CREE va a ser un argumento para que los transportistas soliciten un nuevo incremento de la tarifa y en todo sector tanto el transporte colectivo que se hace a través de empresas terrestres como de los servicios de taxis y eso tiene repercusiones también el incremento del combustible tiene repercusiones en toda la economía puesto de que el combustible es uno de los principales insumos que utiliza nuestra industria es nada halagador lo que nos espera en las próximas semanas las diferentes industrias se preparan para el impacto inflacionario que ocasionará un nuevo incremento en el precio de la energía en el tema de producción en el tema del transporte en el eslabón de industrialización y no digamos en el eslabón de comercialización por eso es que hay una preocupación bastante fuerte nosotros necesitamos que esas noticias que se dan de manera abrupta de que va a haber por ejemplo incrementos en la energía eléctrica pudieran ser mejor estudiadas verdad porque aquí donde estamos hablando no terminamos de decir las cosas cuando ya hay una cantidad de abusadores verdad que empiezan a especular con los precios de los productos de la canasta básica afectan groseramente al consumidor serán dos tarifas colaterales en los incrementos impactarán más en la clase pobre como siempre vamos a ver dos tarifas colaterales que es el cargo de regularización que es un porcentaje que nos cobran a cada usuario según el consumo y también el alumbrado HCH felicita a los cumpleañeros de este día saludamos a Henry García Aguirre de parte de sus padres hermanos sus abuelitos tíos y toda su familia ya que hoy tiene la dicha de cumplir 11 años de edad feliz cumpleaños a la princesa de la casa Marcela Godoy Escoto te desea tu madre Kaylin Escoto y tu padre Marvin Godoy hermana abuelo tíos y demás familiares que la paz es de lo mejor hoy felicitamos al pequeño de la casa él es Javier Isaac Maceriegos Borjas por cumplir sus 9 años de vida les saludan sus padres Lastenia Borjas y Javier Maceriegos sus tíos primos y hermanos muchas felicidades Javiercito saludos para Marlon Rodríguez hasta Río Lindo Cortés ya que este día tiene la dicha de estar cumpliendo años el saludo es de parte de toda su familia y demás amistades mil felicitaciones Palomito Rodríguez Feliz cumpleaños número 22 para Jader López que Dios te siga dando muchos años más de vida te deseamos tus amigos de la berbería el rey de Dan Lee Felicitamos a esta princesita hermosa ella es Johanna Fabiola que hoy cumple 8 años de vida les saludan sus padres Wendy y Selvin sus hermanas sus tíos y demás seres queridos que Dios te bendiga Feliz cumpleaños a Bayron Serna hoy que arribas a 40 años de vida que Dios continúe bendiciéndote y que te lleve por las sendas que debes andar que te guarde por muchos años más varón valiente y esforzado este día tenemos el placer de felicitar a la jovencita Zenia Benítez ya que hoy está cumpliendo sus 15 primaveras el saludo va de parte de su madre Marina Mendoza y Rodolfo Benítez muchas felicidades al príncipe de la casa por estar cumpliendo su primer añito que el señor me lo bendiga siempre te amamos mi niño de parte de su tía Yami y su mamá feliz cumpleaños le deseamos a esta bella señora ella es mami Lidia el saludo va de parte de sus hijos y nietos que la quieren mucho queremos felicitar al príncipe de la casa David Salomón que Dios le conceda cumplir muchos años más de vida lo amamos con todo el corazón saludos de parte de sus padres y sus hermanos hasta San Pedro Sula de parte de sus padres y esposo queremos felicitar a esta bella mujer que hoy tiene la dicha de estar cumpliendo años ella es Elizabeth Álvarez deseamos que Dios te bendiga y te permita cumplir muchos años más este día felicitamos a la señora Reina Medina Argenial y le deseamos que la pase súper bien al lado de sus seres queridos que Dios la bendiga por siempre y que siga cumpliendo muchos años más el saludo es de parte de sus hijos Antonio y su yapa queremos desearle un feliz cumpleaños a nuestro abuelo y padre Augusto Romero que pase un grandioso día y que Dios lo bendiga y lo proteja que le permita compartir más años de vida con sus nietos esposa hijos y demás familiares HCH felicita a los cumpleaños de este día esta es la caricatura a esta hora de la noche de Roberto Moncada y hable como habla rastras y rapilocos eviten muertes revisen frenos llantas no se pongan a pichinga ni chateen ponele loco que va vacío y mire basta bueno ya no cabe nadie y también hay el camión el dolor de muchos y cuáles pues esta es la caricatura de reflexión de Roberto Moncada y mucha atención a este informe especial mucha atención del sindicato de empleados del servicio público de la educación de Honduras mucha atención que debido al incumplimiento y a la falta de palabra y la dilatación de la autorización del señor secretario de educación ingeniero Arnaldo Hueso en el sentido de haber sido engañado por sus comisionados a partir del 2 de abril se estarán declarando en sesión permanente tanto en Francisco Morazán y las seccionales de los diferentes departamentos del país pero también mucha atención a esta convocatoria la junta directiva provisional de los beneficiarios de los terrenos ubicados en Potreríos Aldea Yaguasire ya este ya no es informe especial repito la junta directiva provisional de los beneficiarios de los terrenos ubicados en Potreríos Aldea Yaguasire por este medio está convocando a asamblea general para el día sábado 30 de marzo es decir mañana a celebrarse en el salón de sesiones de la central general de trabajadores CGT a partir de las 8 de la mañana con el fin de tratar asuntos de suma importancia la junta directiva provisional de los beneficiarios de los terrenos ubicados en Potreríos Aldea Yaguasire pues mañana hay sesión a las 8 de la mañana en el salón de sesiones de la central general de trabajadores Marisa Ayanes nos amplía esta información de una persona asesinada en el mero centro de El Progreso HCH Policial Arle Benigno Sarmiento Vanega de 42 años de edad fue identificado como la persona que fue asesinada esta mañana en el semáforo de la residencial El Progreso a quien supuestamente otro individuo que se conducía también en una motocicleta le quitó la vida de varios impactos de arma de fuego calibre desconocido para su padre Don Benigno Sarmiento su hijo no tenía enemigos y desconocen por qué le vino la muerte aunque manifiestan que este era dueño de un billar en el sector de la colonia Alto del Progreso donde residía y además propietario de un taller de refrigeración no directamente como les digo nosotros no sabíamos que tenía enemigos un tranquilo como usted lo ve si él tiene negocio tenía su billar tiene su buena casa y trabajaba aquí en la iglesia ¿cuál es el nombre completo? él se llama Allen Sarmiento Sarmiento Vanega ¿lleva a su mismo? sí así es ¿cuántos años tiene? 42 años tiene ¿no saben nada? ¿por qué le vino? no mamá nada de eso no sabemos y yo también trabajo de policía y ahorita que vine a las casas fue que me llegué a esa sorpresa fue lo primero que me hicieron ¿eso es una autosilitarna? para mí como le digo eso no es sorpresa ¿pero no estaban esto? no pues si no se sabe como le digo no sé nada de eso ¿en qué vía? sí en los Altos del Progreso ¿ya tenía negocio de billar? sí ahí vivimos nosotros ¿y ahí tiene el billar? ya ahí tiene el billar y arriba tiene la casa en la escena se registraron siete casquillos de arma de fuego calibre desconocido además de mucho dolor por las familias que llegaron hasta el sector del semáforo de residencial El Progreso donde se suscitó este hecho hasta este momento Echori Móvil oficialmente se desconocen con la cámara y edición de Jeffrey Cruz les informó Maritza Yane gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital HCH Policial Ya no hay tiempo para más tengo que despedirme el día de hoy Cecia Mejía Mayra Tercero en Exteriores en Ciguatepeque en estos instantes hay actividad y karaoke llena completamente la plaza también Carolina Lanza y Milagros en Choluteca en Hable como habla Nocturno contactos de todos estos lugares también Quique Vázquez está en el latío para informar sobre la situación del incendio aquí estamos observando ya imágenes en vivo completamente desde Choluteca pues Carolina Milagros en Hable como habla medianoche completamente en vivo ya que la actividad inicia a partir de las 10 de la noche me despido con una sección entre la risa y el llanto de Gustavo Ramos entre la risa y el llanto en la noticia pues que le cuento dice que el hondureño como de costumbre todo lo deja a última hora el otro día mire que había unas enormes filas para unas placas yo me levanté todo preocupado pero me acordé que yo tengo mi amiga si a Maritza Morel que pone así repara placas y me fui a buscarla si en su nuevo local para que me ayudara llegué y me senté y me dijo la doctora en que le podemos servir mire le dije es que dicen que el gobierno a partir del próximo lunes ya no se le va a permitir a nadie que ande sin placas y como a mi me faltan algunos dientes quiero que me ponga mis prótesis usted sabe uno hay que respetar la ley para no tener ningún problema si y venga ahorita lo atendemos y me llevó a una camilla me tomó las medidas y me dijo de cuáles quiere como le gustaría para mirarse bastante elegante y que al tirar una sonrisa le guste y que dé alguna buena impresión si claro de la mejor manera se puso a hacer una masía como de cemento de color dijo que era para hacer un molde y que se vería bastante exacto usted sabe la tecnología hace maravilla dice que después me fui a visitar un amigo si a contarle que venía contento porque me había mandado hacer unas placas que ya no tendría problemas con la autoridad me quedó viendo un poco raro y me dijo no seas bruto vos papo esas placas no son son de estas placas mira son de carro de moto de lata de las de las nuevas si de las azules que están bonitas no hombre no seas así yo creí que eran las de dientes bueno de esas otras de las de lata yo tengo un montón más bien las voy a vender así la gente me las va a comprar si pero es que usted sabe que a la gente no le interesan las placas hay las botas se les cae pero fíjese que yo me lleve unas placas por ahí cerca y comencé van las placas las placas quiere placas mire tengo de colores tengo verdes azules chiquitas grandes mire llévese una se las voy a dar baratas cómpreme cómpreme sí pero nadie me agarraba nadie me paraba hasta que salieron uno y le digo cómpreme alero no yo ya las llevo estas son las mías mire y le costaron no a usted ahí hay un montón con letras y números grandes además están bastante clasificadas fíjese que que yo mire que había un montón de gente como contenta sí se miraban sumamente orgullosos es que la gente es honrada usted yo digo que los buenos somos más y que los pícaros somos unos pocos pues yo llegué al edificio a los portones del registro vehicular sí del instituto de la propiedad pero por andar perdiendo el tiempo que no entendí de qué placas hablaban sí de las que hablaba Denny o las que hablaba el tal Lemín imagínese que yo creí que eran las placas de los dientes cuando quise entrar al portón a ver si me atendían para recoger las otras placas me apareció un guardia y me dijo hey disculpe ya no estamos atendiendo está cerrado es que mire solo el que está saliendo lo estamos dejando pasar pero mire disculpe déjeme entrar solo voy a ver si están mis placas que las ocupo dice que nadie me paraba me paraba bola decían que yo andaba mal vestido que parecía vago que no me miraba como una persona seria después salió un policía también un militar pero para nada que me querían atender esto es que mire usted da culera que uno llegue a un lugar y que no lo quieran atender yo andaba la carrera que me resolvieron había dejado todo a última hora y ahora ahora yo sentía que me iban a multar y yo no tengo pista yo estoy jodido estoy reventado yo digo nada cuesta que atiendan unas horas más que salgan a las 6 sino que salen a las 4 que trabajen los sábados y los domingos así la gente va a poder retirar sus placas y los empleados también se van a rebuscar con sus horas esas ojalá que ellos reservan pronto para que la gente no tenga que ser multada así así me así me sentía yo que iba a ser multado o me iban a cargar de mi impuesto en cámara Kimberly Ramos con la ayuda en edición de Don Ángel Sevilla yo soy Gustavo Ramos perdone y disculpe llegamos en el momento preciso donde se genera la noticia te hemos presentado HCH Nocturno con el licenciado Pablo Matamoros y su equipo en noticias nocturno 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 Gracias.